Muchísimas gracias. Quiero compartir con todos la actividad que hicimos ayer y esta mañana con respecto a los centros de transformación digital empresarial. Los centros de transformación digital empresarial son 12 a nivel nacional, llegaremos a 18 este año, pero quiero compartir el hecho que aquí en Pasto estamos haciendo transformación digital en pequeñas y medianas empresas. Es algo que ya está pasando, que estamos impactando a más de 200 empresas actualmente y más de 600 ya han sido identificadas. Quisiera compartir con ustedes un video de lo que hicimos esta mañana, porque es muy importante… ¿Hay voz? Ella tenía sus máquinas, yo no las podía tener, pero es un sueño hecho realidad y de hoy en adelante puedo… Está Susana, pero no importa. ¿No? ¿El dinero? Bien, mientras tanto les voy contando. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con empresas de todos los sectores. Es fundamental recordar que la transformación digital es para todas las empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Empresas de sector de servicios de salud, empresas de sector agrícola. Estuvimos con un emprendedor agrícola de aves, que fue quien ganó en el día, en esta mañana, como el reconocimiento de una… Aquí está. Pongámosle volumen, por favor. Pongámosle volumen, por favor. Y con todos los empresarios aquí de la región es muy importante recordar, reitero, que estos son esfuerzos que hacen desde la región. Lo hacemos en conjunto en este caso con FENALCO y con la Cámara de Comercio y eso es lo que le da continuidad a estos proyectos. Los empresarios nos pudieron contar cómo, a través de meterse en estos proyectos de transformación digital, pudieron incrementar sus ingresos, tener un mejor control de inventarios, mejorar la forma como pagan todos los salarios, todos los meses. Así que esta es la primera ola de transformación digital. Reitero, aquí desde Pasto la vamos a ampliar a Ipiales y a Tumaco, invitamos a todos los empresarios a que se unan en este esfuerzo. La transformación digital tiene impactos reales en términos de la generación de empleos, de la generación de oportunidades y de verdad de hacer que nuestras empresas acá en las regiones pequeñas y medianas se puedan potencializar en toda su capacidad para poder mejorar el empleo, mejorar la productividad, mejorar sus tamaños y están incluso ya exportando a otros países. Quisiera de una vez hablar sobre otros temas que son fundamentales para la región. El primero es que quiero compartir con ustedes el hecho que en las mesas de trabajo surgió la importancia de la conectividad. Esta mañana también la vimos con los empresarios donde nos dicen, mire, es muy difícil si no tenemos conectividad poder aprovechar toda esta capacidad que tendría el internet para nosotros. En eso seguimos empeñados en asegurarnos que la mayor cantidad de colombianos puedan estar conectados. Estamos ya en la última fase, aspiraría, del proyecto de ley de modernización del sector TIC. Es un proyecto de ley que nos permitirá conectar a millones de colombianos más, pero no estamos quietos. Ya el presidente ha anunciado que vamos a hacer esa asignación de las autopistas de conectividad que tiene el país, que hoy están quietas, las bandas de 700 y de 1.900. Eso se hará antes de finalizar este año, pero reitero, con el nuevo marco que nos permite la ley de modernización del sector TIC, vamos a poder conectar millones de colombianos más que sin el marco que nos da la ley de modernización. Así que hoy aquí vimos realmente las necesidades que tenemos de estar conectados. El que uno se monta y sale de la cabecera municipal, maneja 10, 15 minutos y en algunos casos incluso menos y pierde la conectividad. Colombia está en un momento fundamental, un momento de cambio en términos de su conectividad y con el proyecto de ley podemos, reitero, conectar a millones de colombianos más que los que tenemos conectados hoy. Y el año entrante empieza este gran impulso de conectividad. Pero eso no es todo lo que estamos haciendo. Estamos también impulsando la conectividad de internet fijo. Y aquí en Nariño vamos a tener resultados en los próximos meses. El primer semestre quisiera anunciar que tenemos 6.900 accesos distribuidos en los municipios de Tumaco, Samaniego, Barbacoas, Sandoná, El Charco, La Tola, Cumbal y Magui. Esto empieza en el primer semestre, perdón, del 2021, que es un despliegue de infraestructura. Y para quienes ya tenemos conectividad, vamos a tener 9.000 accesos más, 4.000 en Pasto y 5.000 en Impiales, Túquerres, Olaya, Herrera y La Unión. Esto hace parte del proyecto de iniciativas a la demanda de internet fija, donde estamos ayudando a que más colombianos tengamos acceso a internet en nuestras casas. Internet fijo muy importante. Así que como pueden ver, además de estar haciendo este gran esfuerzo legislativo por conectar, llevar nuevas conexiones a todas las áreas rurales que son fundamentales para nuestro país, para nuestros empresarios, para el emprendimiento, también estamos haciéndolo desde las casas. Quiero también compartir con ustedes que tenemos una necesidad que surgió en las mesas, también fue el tema de habilidades digitales. Comparto con ustedes que hoy hay de manera gratuita, varios, a través de la plataforma del Ministerio, siete cursos que están dedicados a generar habilidades digitales. Invitamos a todos los empresarios y los ciudadanos que entren, son cursos que son gratuitos, que son fundamentales y que generan mucho conocimiento y mucha capacidad de movimiento en términos de lo que son las habilidades digitales en nuestro país. Adicionalmente vamos a tener un taller de emprendimiento digital. Este taller será en el segundo semestre de este año y habrá una convocatoria de equipos de emprendedores para los interesados que quieran recibir entrenamiento en este sentido. Hay 377 cupos presenciales durante el segundo semestre de este año para estos cursos. Nuevamente los invitamos por favor a postularse para estos cupos que están abiertos aquí en la región. Y finalmente quisiera hablar sobre TDT. TDT es un… antes del 30 de junio de este año entrará en operación las estaciones de Taminango y Samaniego. Esto va a beneficiar a casi 30 mil hogares en la región, en los municipios de Taminango, Samaniego, Chachagüí, Leiva y San Lorenzo. Seguimos con el despliegue de TDT en el país de televisión a todos los hogares, así que ahí nuevamente es una gran noticia. Y hacia adelante queremos anunciar los dos proyectos que hemos venido compartiendo con la ciudadanía. El primero, el Proyecto Nacional de Acceso Universal Sostenible, son centros donde hay acceso a internet. Aquí van a haber 40 centros poblados distribuidos en 16 municipios. Belén, Chachagüí, Cuatarilla, La Unión, Los Andes, Mayama, Ospina, Pasto, Ricaurte, San Bernardo, San Pablo, Saúl y Estagua, Túquerres y Yacuanquer. Estas instalaciones concluirán en diciembre de este año y estarán funcionando mínimo 18 meses, pero son centros sostenibles. Así que estamos buscando precisamente este proyecto sostenible. Y finalmente quiero recordar el Proyecto Nacional de Acceso Universal Social en zonas rurales. Como ustedes saben, tenemos 6.800 escuelas que están conectadas a internet, que desafortunadamente van a tener un quiebre en este momento, pero estamos montando un proyecto que nos va a llevar de 6.800 a casi 10.000 y no únicamente eso, sino que tendrán una duración de 10 años. Es decir, estamos dejando soluciones sostenibles que van más allá del gobierno del presidente Duque, donde las escuelas están conectadas de una manera continua y permanente durante por lo menos 10 años. Son esfuerzos estratégicos donde claramente la educación juega una función central y que hacemos de la mano con el Ministerio de Educación. Muchas gracias.